¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarlos. ¡Sorpresa! No avisé que íbamos a tener un live, pero quise aprovechar ese ratito que tenía, no libre, ¿verdad? Pero sí disponible para poder conectarme un ratito y conversar con toda la comunidad. ¿Cómo están? Hace mucho que no nos conectábamos, pero me da mucho gusto saludarlos. Gracias, gracias por conectarse. Sí, sí, sí. Yo sé que es un poquito tarde, pero aprovecho que ahora ya mis hijas están acostadas y ahora sí puedo conectarme con ustedes un ratito. ¿Bien? ¿Qué tal? Bueno, váyanme diciendo desde dónde están conectando para mandarles saludos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, pues déjenme decirles que estoy bien contento el día de hoy, pues empezamos a publicar ya nuevamente los programas de Crea Abundancia en tu Vida, que es un programa que lancé hace como dos años, un programa gratuito, donde durante 21 días compartíamos una cápsula de video y que si tú decidías seguir el programa, bueno, podías pertenecer a un grupo de WhatsApp, donde además, pues, ibas a recibir un PDF con todos los contenidos escritos de lo que proyectábamos en video. Y los videos, bueno, son gratuitos, están abiertos para todo el mundo. Lo puedes ver desde Facebook, desde TikTok, desde YouTube, desde Instagram, pero es aquí donde los lanzamos, aquí en el grupo de Facebook. Así que si aún no estás en el grupo de Crea Abundancia, bueno, pues entonces, chécate un poquito aquí más abajo. Este es el primer video y ahí están los links para que te puedas, para que puedas incluirte en el grupo y de esa manera recibas la información. ¿Cómo estás, Lili? Qué gusto saludarte desde Estados Unidos. Un fuerte abrazo para ti. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Y bueno, me da mucho gusto porque hasta este momento tenemos como 80 o más de 90 personas ya conectadas en el grupo. Así que muchas gracias a todas aquellas personas que jamás han tomado un curso con nosotros y están tomando por primera vez este programa de Crea Abundancia. Bienvenidos a todos ustedes y los que ya lo han tomado y también nos han acompañado en muchos otros programas de capacitación como PNL Plus, PNL Cuántica, PNL Mentoring, la ciencia de la creación. Y bueno, todos los programas de 21 días que tenemos que el día de mañana estamos cerrando con uno de mis consentidos. Se volvió mi consentido porque está bien intenso, que es modo cuántico activado. Y más adelante lo vamos a relanzar también y también vas a poderte incluir en ese grupo si así lo deseas. Pero ya que estás en el grupo de abundancia, vele preguntando a Fer si qué otras cosas más tenemos porque se pone bien, bien interesante. Ana María, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y bien, amigos, pues entonces, bueno, dije, bueno, ¿de qué hablamos el día de hoy? Fíjate que hace un rato precisamente aquí está Tobón. ¿Cómo estás? Tobón, un fuerte abrazo hasta Medellín, querido amigo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Fíjate que el día de hoy precisamente, hablando de abundancia, subí un post de una frase de Napoleón Gil. Como tú sabes, antes de la pandemia hice una serie de videos en honor al libro de Piense y hágase rico de Napoleón Gil, que aquí lo tengo. Aquí está Piense y hágase rico de Napoleón Gil, que bueno, tú sabes que es uno de los libros más leídos a nivel mundial y se ha convertido realmente en un bestseller que a pesar de que fue escrito hace casi 100 años, pero sigue siendo tan actual como desde el día que se lanzó. Es uno de mis libros de cabecera, de mis libros favoritos. No sé si te enseñé este. Fíjate qué belleza. Este es un cómic de Piense y hágase rico. También está padrísimo, mira. Creo que sí lo mostré el día que tuvimos las sesiones dedicadas a Napoleón Gil en los lives que hice, que puedes encontrar aquí en mi canal de YouTube. Ahí vas a encontrar, son como ocho videos que hice en honor a este libro de Piense y hágase rico. Y bueno, pues como que me nació nuevamente el deseo de querer compartir más información acerca de la filosofía de Napoleón Gil. Así que yo dije, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacemos un live con las frases más destacadas del libro de Piense y hágase rico? Las frases más destacadas de Napoleón Gil. Así que esta noche voy a compartir contigo las frases que yo creo, hice una recopilación de frases de Napoleón Gil, las frases que yo creo que son más significativas. Y vamos a hacer un pequeño análisis de cada una de las frases para ver si podemos entender mucho mejor lo que Napoleón Gil quiso decir con esas frases y lo más importante, cómo las podemos realmente incorporar de forma práctica a nuestra vida. Así que si no tienes otra cosa mejor que hacer, que te parece que te acercas un cafecito o un mate o un tecito o una copa de vino y compartimos esta noche durante los próximos minutos las frases más significativas del libro de Napoleón Gil, Piense y hágase rico. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, pues adelante. ¿Qué les parece que comenzamos? Bueno, déjame decirte, y aquí está Tobón, gracias por acompañarnos. Fíjate que hace unas semanas estaba yo en Medellín y bueno, estábamos ahí curioseando, ya sabes, ahí viendo algunos puestecitos así porque salimos a dar una vuelta con unos amigos que eran de Bogotá y de pronto me dijeron, ¡Manuel Alonso! Y yo dije, ¿quién me reconoció? ¿Quién me reconoció? Y precisamente era una persona que tenía un puesto muy bonito de artesanías hechas con madera de reciclaje. Así que se acercó a mí como si me conociera de toda la vida y era precisamente Tobón que está esta noche aquí con nosotros acompañándonos y bueno, me habló de su sueño, me habló de su proyecto, me habló de todas las cosas maravillosas que hacía y bueno, pues me regaló un reloj que lo tengo en mi oficina, no se los puedo presentar ahorita, pero mañana les tomo una foto para que lo puedan ver y bueno, es un regalo maravilloso. Muchísimas gracias Tobón, de verdad, lo tengo en mi oficina con muchísimo cariño y siempre que lo veo, pues me acuerdo de ti. Un fuerte abrazo hasta Medellín. Julissa Palomino, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. También está Keira Iriza, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, sí, Isis, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues entonces, ¿qué les parece que comenzamos con la primera frase que elegí para ustedes el día de hoy? Y esa primera frase dice así, fíjate bien, dice, decía Napoleón Gil, El estado mental de desear algo es el punto de partida para traer el éxito. El estado mental de desear algo es el punto de partida para traer el éxito. Y fíjate, esta frase realmente me... Yo creo que es la frase perfecta para empezar esta noche porque habla acerca de un concepto muy abstracto, pero que es necesario si es que algún día nosotros quisiéramos aspirar a tener éxito en cualquier cosa a la que nosotros nos dedicáramos. Y es precisamente el estado mental. El estado mental tiene mucho que ver con esa programación que corre de manera automática y sin que nos demos cuenta va creando nuestra propia realidad. ¿Y por qué decimos que crea nuestra realidad? Por la simple y sencilla razón de que esos pensamientos automáticos van formando parte de las decisiones que tomamos todos los días. a qué hora nos levantamos, lo que desayunamos, a qué le damos prioridades, las decisiones que tomamos, todo va en función de ese programa mental. Ese programa mental que corre automáticamente y que va formando nuestros hábitos de vida. Va formando nuestro carácter, va formando la manera como nosotros nos enfrentamos a las situaciones de todos los días. Por lo tanto, un estado mental positivo, un estado mental de abundancia, un estado mental de riqueza, un estado mental de prosperidad, pues nos empujará a hábitos y comportamientos distintos que una mentalidad de fracaso, una mentalidad conformista, una mentalidad derrotista, una mentalidad de escasez. ¿Te das cuenta? Entonces, la manera como piensa una persona próspera es muy diferente de la manera como piensa una persona que está en la escasez. Muy diferente. Ese es el estado mental. No es lo que piensas de manera eventual, no es lo que piensas de vez en cuando, no son tus mantras matutinos, no son tus frases bonitas para iniciar el día, no es lo que posteas en Instagram. No. Es la manera como tú piensas de forma habitual lo que forma parte de ese estado mental. Y el estado mental, decía Napoleón Gil, es el punto de partida para atraer el éxito. De tal manera que si tu estado mental no es congruente con tu deseo, no es congruente con lo que tú quieres obtener, no es congruente con aquellas cosas que deseas en tu vida, olvídate. No importa a qué hora te levantes, no importa cuánto recites, no importa cuántos libros leas, no importa cuántos cursos vayas, no vas a poder generar nada sobresaliente hasta que no cambies tu estado mental. Ese estado mental que corre de manera automática, instantánea, sin que te des cuenta. Ese es el estado mental. Y yo creo que esa es la frase ideal para poder iniciar esta noche. Hasta que no seamos capaces de crear el estado mental congruente con lo que nosotros queremos lograr en nuestra vida, va a ser muy difícil que alcancemos algo significativo. Así que recuerda, el estado mental es la clave, es el punto de partida para alcanzar el éxito. ¿Bien? ¿Qué les parece? Segunda frase que tengo para ti, y esa fue la que posté en la tarde. Esa segunda frase dice así. Toda persona que desee triunfar en cualquier empresa debe de estar dispuesta a quemar sus naves y a cortar todas las fuentes de retirada. Solo así se puede uno estar seguro de mantener ese estado mental conocido como un ardiente deseo de ganar, que es esencial para el éxito. Y aquí Napoleón Gil nos habla acerca de un concepto muy interesante que es precisamente el deseo ardiente. El deseo ardiente es el que te quema por dentro, ese que no te permite pensar en otra cosa, es esa obsesión permanente por lograr todas aquellas cosas que realmente anhelas. No es una motivación pasajera, no es un, ay, ojalá que algún día. No, no es, ay, sería bonito. No, ese deseo ardiente que no te permite pensar en otra cosa más que en eso que tú quieres lograr. Ese deseo ardiente que te acompaña todas las mañanas cuando te levantas, todas las mañanas cuando vas al baño, todas las mañanas cuando haces ejercicio, todas las mañanas, todo el día, o sea, todo el día estás pensando en eso. Oye, Manuel, esa es una obsesión. Pues sí, o sea, una persona cuando desarrolla esa obsesión por alcanzar algo, inevitablemente le va a resultar. ¿Por qué? Porque va a formar parte de su estado mental. ¿Te das cuenta? Tu estado mental finalmente es en lo que ocupas tu mente la mayor parte del tiempo. Entonces, si tú obsesivamente estás pensando en tu deseo y las maneras de alcanzarlo, invariablemente, inevitablemente lo vas a conseguir. Y Napoleón Gil dice, esa persona debe estar dispuesta a quemar sus naves, a cortar todas las fuentes de retirada. ¿Qué significa? Arrajarse a su rancho. Aquí no hay plan B. Aquí no hay A. Si no resulta, pues hago otra cosa. No. Cuando tú quemas tus naves, y es una frase que conocemos que dijo Hernán Cortés cuando llegó a las costas de México con la consigna de conquistar lo que después se llamó la Nueva España. Llegó con un puñado de hombres en sus barcos y delante tenía a una población de aztecas de millones de personas y tenían una empresa muy grande en conquistar realmente esa cultura. Y entonces volteaba a ver a su gente y decía, señores, quememos nuestros barcos. No hay marcha atrás. No hay posibilidad de fracaso. O ganamos o morimos en el intento. Pero no hay plan B. Y cuando tú realmente diriges tu vida hacia eso que quieres conseguir, y sin posibilidad, sin alternativa, sin plan B, amigo, amiga, es cuando realmente el universo confabula tu favor, cuando la providencia actúa, cuando las respuestas aparecen. Solamente aquella persona que está dispuesta a pagar esa determinación es la que realmente encuentra los caminos para alcanzar lo que se desea. La gran mayoría de las personas que no alcanzan sus metas es simple y sencillamente porque no estuvieron dispuestas realmente a pagar ese precio, porque les dio miedo, porque se rajaron, porque tiraron la toalla, porque abandonaron, porque abortaron la misión, porque se les hizo muy difícil, porque pensaron que no lo iban a lograr. Y si tú piensas, si hay una rendija por la cual se cuele la duda, pues en ese instante, ¡pum!, fracasó tu empresa. ¡Fracasó! No hay explicación alguna. Por eso es bien importante que tú estés convencido o convencida de aquello que tú quieres conseguir. Y que sea una obsesión permanente, que no pienses en otra cosa más que en el éxito, que forme parte de tu pensamiento habitual, de ese estado mental que es clave para alcanzar el éxito. Gracias, Napoleón Gil. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. ¡Qué fuerte, ¿no? Pero qué real, qué real. O sea, si tú sales a la calle e identificas a personas que han tenido éxito, ves esos negocios exitosos, te vas a encontrar con personas que han trabajado, que han sudado, que han luchado, que han fracasado, que se han caído, que se han levantado, que se han esmerado, que han dudado pero han recuperado su fe, que han salido adelante, que no han pensado en otra cosa más que en el éxito. No te vas a encontrar a un gran empresario que gane millones de dólares, que te diga algo como, por ejemplo, no, pues un día estaba yo acostado en mi cama y de repente me ofrecieron un negocio millonario y funcionó. No, no te vas a encontrar esa historia. No te la vas a encontrar. No. Generalmente, todas las historias de éxito tienen historias así. Tienen orígenes humildes, deseos ardientes, gente que está dispuesta a hacer lo que sea necesario por hacer su sueño realidad. Y esas son las historias que nos conmueven, por eso nos encanta escucharlas, ¿verdad? Sí, claro que sí. Muy bien. Alexandra García López, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Quién me saluda desde Chile? A ver, déjame ver quién me saluda desde Chile. A ver, Paul Quinto Arias, buenas noches. Estela González, ¿cómo estás? Gracias, Betania. Hola, ¿cómo estás? A ella en la canesalona de Chile. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Muy bien, vamos a ver la siguiente, la siguiente frase que traje para ustedes de Napoleón Gil. Dice esta frase. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas, primero han soñado, esperando, deseando, queriendo, pensando y planeando antes de haber adquirido el dinero. Así que, hasta tos me dio. Así que, todas las fortunas que se han amasado a lo largo de la historia han tenido un origen, han tenido un origen, ¿sabes cuál es ese origen? Mental. Han sido primero ideadas, ¿verdad? Han sido plasmadas en un sueño, en un ojalá, en un quizás, en un tal vez, en algo que primero encontró cabida en la mente de un soñador. Así es, o sea, fíjate qué importante es todo esto. Y cuando tú tienes un sueño, un sueño que te inspira, un sueño que te eleva, un sueño que, no que te motiva, sino que te conecta con tu espíritu, que te saca de donde estás, que te levanta de donde te encuentres, ese sueño que te pone, realmente que te llena la pila. Cuando tú tienes un sueño así, de ese nivel, es cuando realmente te das cuenta que no hay opción para otra cosa si no es hacer ese sueño realidad. Y todas las riquezas han sido primero soñadas. Y un soñador que no solamente se queda soñando, sino que agarra un trozo de papel y empieza a plasmar un plan de cómo va a ser ese sueño realidad. ¿Cuál es el paso uno, el paso dos, el paso tres? ¿Con quién me tengo que juntar? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué hábitos tengo que cultivar? ¿Qué hábitos tengo que sacar de mi vida? ¿Qué personas me van a acompañar? Una persona que lo planea, que lo decide, que lo trabaja, lo lleva a la realidad. ¿Por qué? Porque forma parte de tu vida. Porque no es un hobby. No es algo que tú haces en tu tiempo libre. No, 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 no. Se convierte en tu propia misión. Se convierte en tu proyecto. Se convierte en algo que realmente le va a dar sentido y significado a tu vida. Y obviamente una persona que está inmersa en su propósito, que está inmersa en aquello que le da sentido a su vida, para esa persona no hay hambre, para esa persona no hay sueño, para esa persona sí, sí habrá frustraciones de vez en cuando, pero se levanta, se sacude y sigue adelante. Y esa es la gran diferencia, amigos míos. Sí, muchas personas tienen sueños, muchas personas quisieran tener buenas cosas de la vida, muchas personas quisieran tener una empresa, marchar una fortuna, hacer unos viajes fabulosos, pero pocas están dispuestas a hacer lo que otras personas sí hacen. Y bueno, y aquí me voy a meter así con una frase de Jean Paul Getty, que fue contemporáneo de Napoleón Hill, y que también lo referenció en varias de sus obras, Napoleón Hill, el gran magnate del acero Jean Paul Getty, considerado durante un tiempo como la persona más rica del mundo, Jean Paul Getty decía, la diferencia que existe entre el éxito y el fracaso es muy sencilla, las personas exitosas están dispuestas a hacer aquellas cosas que a los fracasados les da flojera hacer. Así de fácil, sí, así de fácil. No es que sean más inteligentes, no es que sean más guapos, no es que hayan venido de las mejores universidades, muchas de las grandes fortunas fueron amasadas por personas que ni siquiera fueron a la universidad. No digo que no sea importante, para mí es muy importante los estudios, pero no son esenciales para amasar una riqueza. Es más, aunque tú tengas estudios, si no tienes mentalidad de riqueza, de éxito, no vas a pasar de ser un profesionista X. Y es así, ¿cuántos profesionistas X conoces? ¿Cuántos profesores de economía conoces que están quebrados? O sea, es cierto. Entonces, si bien una carrera universitaria te abre puertas y es maravillosa y qué bueno porque nos ayuda a crear este mundo, pero si tú quieres amasar una fortuna, si tú quieres ser libre financieramente, si tú quieres, créeme, que además de tener una carrera universitaria, cambiar tu mentalidad te haría muy bien. Sí, te haría muy bien. Un papel universitario no es garantía de éxito, no es garantía de éxito. Te va a ayudar, te va a abrir puertas, pero necesitas trabajar otras cosas dentro de ti si es que quieres aspirar a la grandeza. Ese es un hecho. ¡Fuerte, ¿no? ¡Fuerte! Cuarta frase de Napoleón Hill que quiero compartir contigo. ¡Ese Napoleón Hill! De verdad, de verdad que nos volvía locos, ¿no? Por eso se convirtió rápidamente en un bestseller y hasta el día de hoy es uno de los libros más referenciados cuando se trata de amasar dinero. Fíjate qué importante. Número cuatro, fíjate, dice, si no ve una gran riqueza en su imaginación, nunca la verá en su cuenta bancaria. Así de sarcástico era Napoleón Hill. Si no puedes ver riqueza en tu imaginación, nunca la vas a ver en tu cuenta bancaria. Y con eso me recuerda mucho a Stephen Covey, autor de los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, que también le dediqué una serie de videos de su famoso libro. Y Stephen Covey decía, todo se crea dos veces. Todo es producto de una segunda creación. Primero en la mente de una persona y después en el plano físico. ¿Qué significa? Que nosotros vivimos en este mundo de tres dimensiones que ha sido producto del mundo de aquí adentro. Todo lo que nosotros vemos allá afuera, primero fue pensado, primero fue ideado, primero fue soñado por alguien. Eso es la primera creación. Stephen Covey dice que todo aquello que tú quisieras tener en tu vida es producto de una segunda creación. La primera creación tiene que ser acá. Todo es mente, decían los herméticos en su primera ley, ¿verdad? Todo es mente. Y todo se corresponde. Ley de la correspondencia. Fíjate qué interesante. Los herméticos decían, como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Y esa ley de correspondencia nos dice que el mundo de allá afuera, el mundo de las apariencias, el mundo producto de la segunda creación, se corresponde con nuestro mundo interior. ¿Qué significa? Que si dentro de mí yo creo riqueza, allá afuera verá riqueza. Si dentro de mí hay pobreza, afuera de mí habrá pobreza. ¿Por qué? Porque es el mundo que yo estoy creando. Es la esfera donde me estoy desenvolviendo. Es la burbuja donde yo me encuentro. ¿Qué significa? Bueno, pues sí, o sea, todos vivimos en diferentes burbujas. Esas burbujas determinan, determinan todo lo que estamos creando en nuestro universo interior. Hay gente que luego me dice, ay, Manuel, tú vives en tu burbuja así, güey, y tú vives en la tuya, cara, ¿no? O sea, porque todos vivimos en burbujas. Sí, sí, sí. O sea, aquí mismo, en Lima, en Lima, sí, o sea, yo aquí radico en Lima, pero obsérvalo en tu ciudad, en Bogotá, en Santiago, en Ciudad de México, obsérvalo. Y verás que hay burbujas, diferentes realidades. Hay gente en la Ciudad de México que vive en las lomas, en Santa Fe, en Polanco, ¿no? Que vive realidades muy diferentes a las que viven en comunidades más alejadas, en zonas conurbadas, ¿verdad? En lugares donde falta drenaje, donde falta, o donde hay pobreza. Y tú dices, oye, pero es que la gente no ve la realidad. Oye, que haya diferentes realidades no significa que sea la realidad. La realidad no es solamente pobreza. La realidad no solamente es abundancia. Son esferas. Son burbujas. La pregunta es, ¿en qué burbuja te encuentras? Y otra pregunta más importante es, ¿te gusta tu burbuja? Y otra pregunta más importante, ¿te gustaría cambiar de burbuja? Sí. ¿Se puede? Sí, 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 se puede. Sí. De hecho, hay gente que lo hace todos los días. Hay gente que lo hace todos los días. Hay gente que se cambia de burbuja. ¿Por qué? Porque no le gusta en dónde está. Entonces, ¿qué hace? Crea un sueño en su mente. Crea un plan para alcanzarlo. Persiste en ello. Y entonces, pum, se cambia de burbuja. Así es. Así de sencillo. ¿No? Bueno, no es tan fácil. Pero en esencia así es. Entonces, si no ves riqueza en tu mente, nunca la vas a poder ver en tu mundo de allá afuera. Esa es una realidad. Primero tienes que crearla aquí adentro. Como siempre digo, aquí adentro se encuentra el mundo de las causas. Y allá afuera se encuentra el mundo de las consecuencias. Para que algo suceda allá afuera, tendría primero que ocurrir aquí adentro. Esa es la ley de la creación. Hay personas que invertimos el orden universal de la creación. Y pensamos que allá afuera están las causas y aquí adentro están las consecuencias. Y entonces decimos cosas como, lo que pasa es que soy pobre porque allá afuera hay pobreza. Soy pobre porque vive en un país donde no hay oportunidades. Soy pobre porque no hay dinero en la calle. Soy pobre. Entonces, ¿tú eres una víctima? O sea, ¿eres una consecuencia del sistema? Déjame decirte que en tu misma ciudad hay gente que no se ha tragado ese cuento. En tu misma ciudad hay gente que se levanta a las 5 de la mañana a hacer que las cosas sucedan. Hay gente que toca una puerta y si no se abre toca la segunda, la tercera, la cuarta o la quinta. Y si no se abre, tira la pinche pared, pero no se queda cruzada de brazos como otros. O sea, ¿dolió? Perdóname, perdóname si te pisé un callo. Perdóname, no quise herirte. Pero es bueno de vez en cuando una buena sacudida. Es bueno de vez en cuando darnos cuenta de las cosas y entender que la realidad en la que tú vives no necesariamente tiene por qué ser tu condena. No necesariamente tiene que ser tu estigma o tu cruz. No, tú puedes cambiar de burbuja. Pero primero tienes que crearla aquí adentro. Aquí en el mundo, en el mundo de las causas. Tú eres causa, no eres consecuencia. Bien. Brillante, don Napoleón, donde quiera que estés, muchísimas gracias por aclararnos el camino, el rumbo y darnos estas semillas de sabiduría para poder entender, entendernos primero a nosotros, entender el mundo que habitamos y entender cómo interactuamos en ese universo. Creo que son las tres cosas que todo ser humano debería de conocer. Número uno, tienes que aprender a conocerte. Y como siempre digo, el autoconocimiento es la piedra angular, es el génesis, ese es el punto de partida. Si tú quieres mejorar una persona que se conoce a sí misma, se puede gestionar de una mucho mejor manera. La otra parte importante que debemos conocer es el universo en el cual nosotros habitamos. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las reglas que sigue este universo? Bien, cuando tú entiendes que este universo se rige bajo reglas simples, pero que son inviolables, bajo reglas que son sencillas, pero son inexorables, cuando tú te das cuenta de esas leyes, ah, entiendes que tú no puedes ir en contra de las leyes del universo, no puedes ir en contra de la ley. Tú tienes que apegarte a la ley si quieres fluir, si quieres alcanzar, si quieres interactuar de manera efectiva. Y esa es la tercera parte que tienes que entender. ¿Cómo puedo yo gestionar mis emociones, gestionar mis talentos, gestionar mis recursos internos para interactuar de una manera efectiva en este universo? Y si yo entiendo esas tres cosas, primero, ¿quién soy yo? ¿Dónde me encuentro? ¿Y cómo interactúo? ¡Pau! No hay barrera que se te ponga adelante, no hay obstáculo que no te permita avanzar. Alcanzas tus metas, yo no digo que de manera sencilla, pero gradualmente, en la medida que seas más estudioso de ti, del entorno y de la manera como interactúas, vas a fluir de una forma mucho más segura, mucho más amigable y mucho más ecológica. ¿Bien? Así que, sí, sí, es una muy buena tarea. Muy bien. Coswell Marvin Yontol Vásquez, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. ¿Quién más está con nosotros? A ver, déjenme ver quién más está. Luz Ram, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Qué bueno que estás acá con nosotros. Gracias. Bueno, vamos a ver con la quinta, la quinta frase. Tengo un montón de frases, pero bueno, si no nos alcanza esta noche a ver todas esas frases, ¿qué les parece que las dejamos las siguientes por otro live? ¿Les parece? ¿Sí? ¿Ok? Y así sirve que tenemos un pretexto para volvernos a ver. ¿Qué tal? ¿Ok? Bueno, recuerden, recuerden que si tú no sigues mi página, síguela. Si tú no sigues y no estás inscrito en mi canal de YouTube, inscríbete, por favor, porque le hace mucho bien a mi canal. Eso me permite seguir creando contenido, si me permite seguir compartiendo contigo. Si tú crees que esta información le pueda servir a alguien, no dudes en compartir este live, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Estoy seguro que alguna persona te dará las gracias por ello. Quizá escuche aquí alguna frase que lo pueda ayudar a cambiar su vida. Entonces, comparte este live. Gracias a las personas que ya lo están haciendo. Muchísimas gracias. Así que, a ver qué dice, profe, desde... A ver, no alcanzo a leer qué dice. Bueno, ahorita veo yo. Bueno, voy a procurar saludar a todas las personas que me están saludando esta noche, pero si no alcanzo, después, después, pues, ya en los comentarios les mando un saludo. ¿De acuerdo? Desde Iztapalapa para el mundo. Gracias, Ángel Mendoza. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Quinta frase que tengo para ti esta noche. Quinta frase dice, la tolerancia y una mente abierta son las necesidades prácticas del soñador de hoy. La tolerancia y una mente abierta son las necesidades prácticas del soñador de hoy. Esto lo dijo Napoleón Gil en la década de los 30, pero creo que es muy actual. Sí, sí, tú aplicas esta frase el día de hoy, pero calza, pero perfecta. La tolerancia y una mente abierta. ¿Por qué vamos a ser tolerantes? ¿Por qué vamos a tener una mente abierta? ¿Sabes por qué? Por una simple y sencilla razón. Porque la vida siempre nos tiene reservadas sorpresas. Porque por mucho que nosotros planeemos las cosas, siempre va a haber algo que nos haga cambiar la estrategia. Siempre va a haber algo que nos ponga contra las cuerdas. Va a haber situaciones que no comprendamos. Va a haber situaciones que no teníamos previstas. ¿Por qué? Bueno, pues por una simple y sencilla razón. Porque es la primera vez que se vive tu vida. O sea, nunca más otra persona ha vivido tu vida. Nunca, nunca. Es la primera vez que se vive. Por lo tanto, no hay un manual de instrucciones. Tenemos que aprender a ensayo y error. Sí, sí, sí. O sea, nos vamos a caer varias veces. Nos va a doler muchas. Y no va a ser ni la primera, ni la segunda, ni la única. Nos va a doler y nos vamos a seguir cayendo. ¿Por qué? Pues porque de eso se trata la vida. Por eso necesitamos ser tolerantes. Porque de repente las reglas del juego cambian. Necesitamos tener una mente abierta. ¿Para qué? Para entender que de pronto las necesidades del mundo se mueven. Para entender que las tendencias van cambiando constantemente. Y que lo que te dio éxito en el pasado no garantiza que te vaya a dar éxito en el presente. Es más, nada fracasa tanto como el éxito pasado. Todas aquellas cosas que a mí me dieron éxito hace 10 años, hoy día ya no aplican. No aplican. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Nos comunicamos de otra manera. Se habla de otras cosas, ¿verdad? El mundo cambió cuando llegó la pandemia. Y entonces las reglas del juego, pum, cambiaron. ¿Qué significa? ¿Que tengo que renunciar a mis sueños? No, 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 no. Los sueños no se renuncian. No puedes tú cambiar tus sueños. No debes. Hay gente que sí lo hace, pero créeme que se vuelve muy infeliz. Los sueños son sagrados. Los sueños es lo único que te mantiene vivo. Tienes que perseguir tus sueños. Lo que cambia es la estrategia, no los sueños. Son dos cosas muy diferentes. Me decía un maestro hace un tiempo, me decía, Manuel, tú tienes que escribir tus sueños sobre piedra. Y escribir la estrategia sobre arena. ¿Qué significa eso? Que muchas veces en el camino hacia tus metas te vas a enfrentar con situaciones que no tenías planeadas. Eso te va a hacer dudar en más de una ocasión si sigues adelante o no tras tus metas. Pero eso no es el punto, no. La meta se mantiene. Finalmente es tu deseo ardiente lo que te hace seguir adelante. Si tú renuncias a tu meta, una parte de ti muere contigo. Muere con esa meta. Entonces, lo que tienes que hacer es replantearte la estrategia. Si tú pensabas ir por este camino, ahora resulta que a lo mejor tendrás que buscar otro camino. No estoy cambiando mis sueños, no estoy cambiando mis metas, pero sí estoy cambiando tal vez la forma como yo había pensado originalmente de alcanzarlas. Eso es lo que cambia. Pero el deseo está siempre presente. Entonces, recuerda, recuerda, necesitamos tolerancia, necesitamos mente abierta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no tiene palabra de honor. ¿Sí? No, así. Así como de pronto, sin que nadie te lo pregunte, sin que nadie te pida opinión, te ponen una pandemia, te ponen una guerra en Ucrania, se dispara el precio de los metales o cae el precio de los metales. Se altera la economía. Sí, de repente así es el mundo, entonces el mundo va a ser lo que le dé la gana. La vida es así, no te pide permiso. Por eso tenemos que aprender las reglas del juego. Tenemos que aprender a gestionarnos, aprender las reglas del juego y aprender cómo se juegan y jugarlas. De eso se trata. No se trata de que nosotros muchas veces nos cambian las jugadas, ¿no? Estábamos jugando ajedrez y ahora ya estamos jugando damas. Ok, cambiaron las reglas del juego, pero para eso estamos nosotros, con tolerancia y mente abierta, para poder adaptar nuestros talentos en función de las cosas que vayan cambiando. Flexibilidad, amigos. Maravilloso. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Ok, ok. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Lili Broche. Llega la inflación. Dices, sí, o sea, ¿cuánto? Imagínate. Yo desde que era chiquitito, ¿no? Desde que nací, yo recuerdo toda mi vida, he escuchado cosas como, es que estamos en crisis. Siempre estamos en crisis. Nunca he escuchado que en mi país, no, ahora sí estamos en abundancia, ahora sí estamos en plenitud. Jamás he escuchado eso. Siempre estamos en crisis, ¿no? Siempre. Entonces, nunca nadie ha llamado a la puerta de mi casa a dejarme 100 mil dólares. Jamás. O sea, jamás he recibido ninguna buena noticia de esas. O sea, mi historia siempre ha sido salir a la calle y hacer que las cosas sucedan. No sé cómo sea en tu casa, pero en la mía es así. Entonces, pues, de ahí se deriva la regla número 6. El consejo número 6 de Napoleón Gil. Dice, el éxito no necesita disculpas. El fracaso no acepta excusas. Fíjate. Y eso nos lleva a decir, si tú quieres realmente triunfar en la vida, si tú realmente quieres tener éxito, tienes que aprender a patear excusas. Tienes que eliminar las quejas de tu vida. Tienes que aprender a que tu cerebro busque oportunidades, no busque pretextos. Tienes que hacer que tu cerebro se esfuerce por buscar alternativas, que no se enfoquen los bloqueos. Tienes que pensar en soluciones, no en problemas. Tienes que pensar en cómo sí se puede hacer, no buscar razones por el cómo no se puede hacer. Y así es, una persona exitosa tiene mil formas para poder atacar un problema. Una persona fracasada tiene mil y una excusas para no hacerlo. ¿Sí? Y tú solamente escucha a las personas hablar, te vas a dar cuenta de cuál es su mentalidad, ¿no? Hay personas que dicen, pues mira, la situación está difícil, pero veremos cómo se puede hacer. Si no sale de una manera, buscamos de la otra. La cosa es buscarle. Vamos a buscar esta alternativa. Busquemos la otra. Hagamos esto, hagamos lo otro. Y tú te das cuenta que son buscadores, que son personas que buscan respuestas, que son personas que ante un problema no se amilanan, que buscan la forma de sacar adelante. Esas son las personas que tienen una mentalidad adecuada. Y una persona con mentalidad de fracaso, ¿cómo es? No, está difícil. No, no creo que se pueda. No, está re... No, no, eso no va a poder... Oye, serio, ¿no? Y tú dices, oye, pero podemos hacer eso. No, no creo. Oye, pero ¿qué tal que hacemos esto? No, está difícil. Y ese... O sea, para cada solución tienen la excusa perfecta, ¿no? Resultado, pues no hay resultados. Así de sencillo. Así que, ¿qué quieres en tu vida? Mira, en esta vida solamente se puede tener o resultados o excusas. Pero no se puede tener las dos cosas, ¿eh? No se puede. Yo prefiero tener resultados. Y para eso tengo que aprender a patear excusas. Y si tú no aprendes a patear excusas, la vida te va a patear. Y bien duro, ¿eh? Así es. Fuerte. Pero así es. No es que... Es que no hay una manera amable de decir esas cosas. No hay una manera... O, 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 o... ¿Qué quieres que te diga? No, hombre, llévatela tranquila. No pasa nada, ¿no? Total, mira, lo que sobra en la vida es tiempo. Si no se puede ahorita, pues échate un añito sabático total, ¿no? Hay que esperar que las cosas se calmen, que haya plata, ¿no? Que se reactive la economía, así, solita, ¿no? A lo mejor tú estás esperando que te diga eso. A lo mejor estás esperando que te diga cosas como... Sí, no, el sistema, el gobierno. Mientras no cambie el gobierno, las cosas no van a cambiar, ¿no? No, sí, los empresarios son los que oprimen y no sé qué. A lo mejor tú estás esperando eso. Si tú esperas eso, ¿sabes qué? Te equivocaste de canal. O sea, no debes estar en esta comunidad. O sea, discúlpame, ahí está la puerta. O sea, hay muchos otros canales donde sí te soban el lomo, donde sí te dicen pobrecito de ti, donde sí te dicen otro tiene la culpa, donde sí te... Es decir, hay otros canales donde sí te dicen eso. Aquí, no, señores, no. Así, o sea, ¿qué quieres que te diga? No, aquí no hay víctimas, aquí solamente hay personas de una sola pieza que hacen lo que tienen que hacer para que las cosas funcionen. No hay más, no hay más. Siguiente frase, la número 7. Ya llevamos 6, ¿no? ¡Qué rayera! Bueno, ya hasta mi café se enfrió. Ok, la siguiente frase es una de mis favoritas. La siguiente frase dice, Cada fracaso y cada angustia lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Lo vuelvo a decir porque me equivoqué. Cada fracaso y cada angustia lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Ahí está, ahora sí lo dije bien. Cada fracaso y cada angustia lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente o mayor. ¿Qué significa? Bueno, significa que cada tropiezo y cada fracaso que tú tienes en tu vida Aunque suene trillado, aunque suene una frase hecha para Instagram Aunque suene como una frase bonita y vacía, motivacional Pero es cierto, fue por alguna razón Fue por alguna razón que te dejó una enseñanza Tuvo un propósito fundamental para que tú aprendieras algo Y generalmente de cada fracaso del cual nosotros aprendimos y capitalizamos Después de ese fracaso viene un beneficio mucho más grande que el fracaso mismo que tuvimos Y entonces decimos cosas como, caray, valió la pena En su momento no nos dimos cuenta En su momento renegamos, en su momento sufrimos, en su momento lloramos En su momento no entendimos, pero después todo cobró sentido Claro, si no hubiera sido por este tropiezo, no hubiera construido esto Si no hubiera pasado por esto, no hubiera entendido esto Si no hubiera pasado aquel fracaso, no hubiera tenido esta oportunidad Curiosamente, cada fracaso y cada angustia lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente o mayor Pero siempre es la mente despierta del protagonista La que puede interpretar el mensaje que muchas veces no es en el corto plazo A veces tienen que pasar meses o años para darnos cuenta De que tuvimos que haber pasado por ese episodio Para poder construir lo que nosotros tenemos en este momento Si tú haces una retrospectiva de tu vida Y puedes señalar aquellos momentos dramáticos o de fracasos en tu vida Te vas a dar cuenta que después de eso, de alguna extraña manera No solamente te recuperaste, sino que te fortaleciste Que ganaste más, que creciste Después de un despido laboral generalmente viene un mejor puesto Después de un fracaso económico generalmente viene una gran oportunidad Y la vida es así, la vida es así y los seres humanos también somos así Es decir, aprendemos de alguna extraña manera No solamente a salir adelante, sino a salir fortalecidos Y eso se llama resiliencia Y creo que hay que partir de ese hecho importante De esa enseñanza maravillosa de entender Que si en ese momento estás pasando por un bache Si en ese momento estás pasando por un tropiezo en tu vida No te preocupes Porque después de esto, créeme Viene un beneficio equivalente o mayor Y dice Napoleón Gil Que no viene, no lo puse aquí en esa frase Pero ahorita me acordé de eso que decía Y si aún no ha llegado el beneficio Alégrate Porque el Tribunal Supremo Está calculando el interés compuesto Que le corresponde A eso que te pertenece Hasta se me erizó la piel, compadre ¡Oh, su madre! El Tribunal Supremo Está calculando el interés compuesto Que te corresponde Por ese bache que estás pasando Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte Así es Los excusadores ¿Qué me puso aquí? Los excusadores Mario Betance ¿Cómo estás? Gracias Desde Celaya, Guanajuato En la tierra de la cajeta Gracias Gracias Ángel Mendoza Cero apapacho Dice Duro, ¿no? Duro, duro Erika González ¿Cómo estás? Quiero saludarte Gracias por estar con nosotros Gracias Gracias Bueno, muchas personas Que siempre me acompañan Dora ¿Cómo estás? Desde la Ciudad de México Qué bueno que estás aquí Gracias Gracias a todas las personas Que dieron cita Libroche Ana María Jiménez Buenas noches Gracias por estar con nosotros Gracias desde Hay gente que está conectando Desde la Ciudad de México Bueno, desde varios Varios estados de México Desde Estados Unidos Gente que se encuentra en Centroamérica Gente que está aquí en Sudamérica En Colombia En Ecuador En Bolivia En Chile En Argentina Aquí mismo En Perú En Colombia Tengo grandes amigos Gracias En Venezuela Gente en Uruguay En Paraguay Gente que también se conecta De pronto de otros continentes Que está en España En Francia En Australia En Japón Gracias por acompañarnos De verdad Vamos con la última ¿Qué les parece? ¿Sí? Ahora sí Me lo pusiste Buena Sí, dos ceros ¿Qué querías? O sea Mira Yo estoy bien buena onda ¿No? Me encanta el humor Me encanta Me encanta En más Si tú es la primera vez Que vienes aquí a un live Te vas a dar cuenta Que aquí Hablamos de desarrollo personal Con un toquecito de humor A ver Estoy un poco sarcástico Pero solamente es para que se entiendan las cosas En realidad En realidad Este Pues yo no regaño Aunque se lo merezcan No 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 Pero Pero me refiero a que Yo creo que Una sacudida Es importante Es buena Es buena Darnos cuenta ¿Y sabes por qué? Porque creo que tenemos Todo lo necesario Para salir adelante O sea Realmente somos personas Que contamos con todos los recursos Para poder estar aquí Y es así O sea Todos los seres en este planeta Cuentan con todos los recursos Realmente para cumplir el rol Que les corresponde En este universo Es así ¿No? Un gato Tiene todos los recursos Para ser un gato Un perro Tiene todos los recursos Para ser un perro Nunca verás a un perro Que vaya a un curso De superación Perrunal Nunca Nunca Jamás ¿No? Nunca verás a un gato Que vaya a un curso De caminar por el fuego Para que derribe sus barreras No 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 O sea Los gatos Hacen lo que tienen que hacer Hacen cosas de gatos Bien Y generalmente las personas Que están alineadas Con su propósito Y que tienen muy claro Lo que quieren en su vida Son personas Que han encontrado Realmente Que esta vida Está pletórica De oportunidades Y que contamos Con todo lo necesario Para poder tener éxito Sí O sea Shakira tiene todo lo necesario Para ser Shakira ¿No? Messi tiene todo lo necesario Para ser Messi Cristiano Ronaldo Tiene todo lo necesario Para ser Cristiano Ronaldo Sí Y tú Tienes todo lo necesario Para ser tú Así es ¿Qué pasa? Que muchas veces Queremos ser otras personas Vivir la vida De otras gentes Y yo no estoy preparado Para vivir una vida De otra persona Estoy preparado Para vivir Mi propia vida Pero tengo que Tengo que moldearla Tengo que crearla Tengo que construirla Tengo que fascinarme Con mi vida Tengo que seducirme Tengo que atraparme Tengo que motivarme Tengo que ilusionarme Tengo que inspirarme Con mi propia vida Si yo no he construido Una vida Que me inspire Pues entonces Voy a estar Volteando a los lados O sea Lleno de envidia Viendo otras vidas Espectaculares Cuando estoy desperdiciando La mía Así que No pierdas más tiempo Y empieza a construir La vida Que realmente te inspire Tu propia vida La vida de Estela La vida de Lili La vida de Tobón La vida de cada uno De nosotros Es maravillosa Y contamos con todo lo necesario Para vivir nuestra vida No la de otra persona No la de otra gente Nuestra vida Entonces Pues sí Última frase ¿Qué tal? Última frase Última frase Que comparto contigo Esto tiene dos noticias Una mala Porque significa Que ya casi nos vamos Y la buena Significa que vamos a tener Un pretexto Para ver más frases En el próximo live ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno, bueno Pues entonces ya está La última frase Que comparto contigo De Napoleón Gil Dice así Dice El mayor logro Al principio Y durante un tiempo Solamente Fue un sueño Sí Y yo creo que Tiene mucho que ver Con lo que hemos estado Conversando Durante esta noche El mayor logro Tú párate Afuera de una empresa Maravillosa O busca En internet Empresas de clase mundial Y todo lo que Ha sido Apple Todo lo que ha sido SpaceX Todo lo que ha sido Tesla Todo lo que ha sido Virgin Todo lo que ha sido Google Todo lo que ha sido Facebook Todo lo grande Y maravilloso Todo lo que ha sido Alibaba Todos esos grandes Capitales E inmensas fortunas Y gente influyente Al principio Al principio Al principio Solamente fue un sueño Cuesta trabajo Creerlo, ¿verdad? Cuando tú mires Esos gigantes Piensas que Siempre ha sido así Y no No, no, no ¿Dónde nació Apple? En el garage De una casa Ahí nació, ¿no? Entonces nacieron Los Beatles También, ¿no? Juntando personas Para tocar En algún momento Así O sea Todos los grandes Grandes proyectos Todas las grandes empresas Tuvieron orígenes Humildes Todo comenzó Con un pequeño sueño Ese sueño Ese sueño Que se fue haciendo Más grande Hace convertirse En un deseo ardiente Que motivó A la persona Para crear un plan Y dedicar su vida A eso Para eliminar Todas las excusas Y barreras Para empezar A darse cuenta Que no había Otra cosa Más importante En su vida Que dedicarse A ese sueño Y eventualmente Y después de un tiempo Ese sueño Se fue convirtiendo En realidad Así es Así que Con esto Quiero dejarte Ese mensaje Que si tú En ese momento Tienes un sueño Algo que te gustaría hacer Algo que acaricie Tu corazón Algo que seduzca Tu alma Algo que te haga Sonreír Y suspirar En silencio Algo que te haga Quedarte a veces Despierto Durante las noches Y no te deje dormir Algo así Abrázalo Con todo tu corazón Pero no te quedes Ahí solamente El día de mañana Piensa ¿Cuáles son Tres o cuatro cosas Que yo puedo hacer Desde donde yo Me encuentro En ese momento Para acercarme Un poquito más A esa vida Que yo quiero alcanzar Para empezar A darle forma A esa vida Que yo me merezco Y para la cual Estoy perfectamente Dotado y capacitado Y tengo todos los recursos Para hacerlo ¿Cuáles son esas dos O tres cositas Que yo podría hacer Para poder acercarme Un poquito más A que ese sueño Se haga realidad A lo mejor No de la noche A la mañana A lo mejor No el mes que viene Quizá ni siquiera El año que viene Pero así sea En quince años O así sea En veinte Si algún día Yo puedo vivir La vida de mis sueños Valdría la pena ¿Verdad? Porque entonces Me daría cuenta Que todo ese tiempo Que yo pasé Desde donde yo estoy Hasta alcanzarlo Solamente fue una preparación ¿Bien? Y esa preparación Créeme Que fue necesaria Para yo poder vivir La vida de mis sueños Y ahí sí Puedo decirte Que estoy viviendo La vida que yo me merezco Para la cual yo fui traído A este planeta Así que amigos Pues qué gusto De verdad Compartir esos temas Con ustedes El día de mañana No, el miércoles Tendremos entonces La segunda parte De este live Vamos a seguir viendo Y analizando Algunas frases Que he elegido Para ti De Napoleón Gil De Piensa y Haga Ser Rico Y mañana Tendremos el video Número 2 De Crea Abundancia En tu vida Así que sigue esta página O si me ves tú En YouTube O si me sigues Por Instagram Pero vas a ver O sea Donde tú me sigas Vas a encontrar El video número 2 De Crea Abundancia Si no tienes el PDF Y quieres también tenerlo Para completar el programa Bueno solamente escribe Ahí en la descripción Del video Donde va a aparecer Viene el Whatsapp O el link Para que tú puedas acceder Y que descargues El material Para que lo tengas completo Bien Bueno no olvides Compartir esta información Yo sé que hay mucha gente Dentro de tus conocidos Que tal vez te estarían agradecido Si tú les dices Cómo poder mejorar su vida Así que amigos Pues desde acá Desde Lima Les mando un fuerte fuerte abrazo Con todo mi cariño Gracias por acompañarme Ya mi cafecito se enfrío Pero ahorita me lo caliento Y nos vemos entonces Bien bien prontito Cuídense un montón Gracias por estar conmigo Éxito cuántico Chao